Bueno, esta canción nació como un homenaje a nuestra tienda de discos favorita. Se llama Discos Revolver, nuestro querido Jesús, y ha terminado siendo nuestra canción de amor a Rock Sound, seguro que recordáis la mítica sala, y también a nuestra querida ciudad de Barcelona. Así que esperamos que la disfrutéis mucho. No hablamos de si es el mejor disco de 2010, no hablamos de garantías de patrículas, y en el campo no le tocó. Cuarenta y cinco, cinco, cinco y cinco, siete, no pediendo como falco. Sobornar a cero, nunca son capaces de orar en milagro No es luz, tarde o bebé, antes te querías ir más Volvemos con morir, sin luz, cabrón, cabrosis Ya nos hacen bien lo que queremos vivir ¡Oh, oh, 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 oh Otro disparo que te le va a hacer el corazón Oh, haigísima de goles, ellos por la alma de fuego. Son tambor de cañón, solo un beso sientiador. Pelomanos, curiosos y abezados coleccionistas. Habituales sospechosos de la vida Y muy querida la rosa Parada y posta Siempre que vas a Barcelona De cada tres de cada Luchando por andar Y un poco más feliz Nos gusta revolver En bestancería sin plástico Vemos como Dios Quise buscar otra voz Y ya nos vamos a ver Lo que queremos vivir Travisita te jode Otro disparo Que te llevas en el corazón Travisita te jode En bestancería sin plástico En bestancería sin plástico Solo volumen sin silencio ende Igual Tego 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 Ya tú Tego 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 Si la alegría va Decirme a un chico mamonía Daré la vuelta y empiezas a creer Otra vez siempre me vuelve Otro disparo que te llevas en el coagón Otra vez siempre me vuelve Heridos con agua, de fuego, sin tambor y cañón Solo volumen y sin el cual Otro disparo que te llevas en el coagón 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 Maldita casualidad Llegó de repente No esperabas que te quisiera acompañar Lo buscas por todas partes Cuando toma distancia No te importa perder las formas ni la alegría Lo abrazas para resucitar No puedes respirar sin estar No puedes dejarme pensar en quien está No tienes miedo a vivir No tienes miedo a la muerte Cuando lo tienes delante Te sientes más fuerte Te prometiste no volver a caer jamás Te perdonas porque solo será una vez más Y otra más No puedes respirar sin estar No puedes dejarme pensar en quien está 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No puedes respirar si no está. No puedes respirar si no está. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya sabéis. El nuestro, el nuestro. Venos ahí de pie y disfrutando. Me cago en la puta. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir. No hay mucho que irse en la despedida. 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 Te seguiré llevando dentro Con mil días detrás Te aparezca la noche Esperando que me despoigas Las canciones no esperan Te aparezca la noche 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 Esperando que me despoigas Las canciones no esperan Prometo a ver Las canciones no esperan 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 Alcalde el sol hasta el brazo para ellos trajo una vez muerto toda vida El abrazo de los sueños que existen sin amor Una sobrina para tu vida También fuimos malvenidos al llegar También fuimos malvenidos al llegar También fuimos malvenidos al llegar Nos vamos a marchar El abrazo de los sueños que existen El abrazo de los sueños que existen El abrazo de los sueños que existen ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos ya! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias, Miran! Gracias París Entucha, gracias Spacers, gracias a vosotros, repito serais, viva Barcelona, viva Revolver, hasta muy pronto, hasta pronto.